El Caracas Fútbol Club ya se prepara para afrontar su compromiso este fin de semana ante el conjunto del Deportivo Táchira, donde se estará reeditando con el clásico más del fútbol profesional venezolano. El Deportivo Táchira querrá terminar de la mejor manera, lo que ha sido un mal campeonato, mientras que el Caracas querrá sumar la mayor cantidad de puntos para poder terminar mejor en la tabla de clasificación. Escuchemos a los protagonistas. Sí, bueno, bastante fastidioso trabajar una semana donde no nos peleamos casi nada, pero bueno, es un partido importante dentro de lo malo, creo que es el mejor partido que se puede jugar ante el máximo rival de nosotros, el mejor partido, el partido más emocionante del año. Bueno, por lo menos nosotros nos vamos a ir a jugar todos. Para mí, fracasamos. Nos planteamos dos objetivos, que fue ganar la Copa de Venezuela y ganar el torneo de apertura y no se cumplió ninguno de los dos objetivos, eso para mí es un fracaso. Hay cosas positivas, he tenido salud en este torneo. Volvieron a llegar los goles, que también es importante, he visto muchos minutos. He jugado muchos juegos, 90 minutos, es algo que me hacía falta. La temporada pasada casi no lo pude hacer, lo habré hecho tres, cuatro partidos, ahorita sí lo he hecho. Hay cosas positivas, también grupal hay cosas positivas. Hemos hecho buenos partidos, nos hemos visto mejor ya en las últimas fechas los de arriba, que no habíamos tenido un buen torneo. Y bueno, el ambiente se mantuvo bien, seguimos siendo muy unidos dentro del equipo. Hay muchas cosas positivas, pero como te digo, nosotros trabajamos para el Caracas y el Caracas nos cumplió los dos objetivos. Es un clásico típico, ya con un campeón en el torneo, ya como el Deportivo Anzuati. Entonces, vamos a San Cristóbal con la mentalidad de ir por los tres puntos. Sabemos que ya no nos jugamos nada, pero nos jugamos tres puntos que hay que sumar para quedarlo más arriba en la tabla acumulada. Sabemos que se viene un torneo clausurado bastante duro, entonces hay que sumar la mayor cantidad de puntos para estar bien parado de cara a lo que se viene en el otro torneo. En lo personal, contento porque pude jugar la mayoría de los partidos. En lo grupal, un poco triste porque siempre llegamos a la última fecha peleando el torneo y no hemos podido conseguir el título. Creo que el equipo está haciendo grandes torneos, pero por ahí no vamos tristes porque no hemos podido finalizar de la mejor manera con el campeonato. Lo que tanto estamos buscando, creo que hay que mejorar muchísimos aspectos, hay que trabajar en todas las líneas para mejorar de cara a lo que se viene en el torneo clausura. Pero estamos tranquilos, estamos trabajando fuerte. Sabemos que se nos viene un torneo bastante duro, intenso, donde tenemos la obligación de salir campeones sí o sí, porque esta institución está acostumbrada a ser campeón y no lo hemos podido lograr. Siempre es importante ganar los clásicos y nosotros tenemos que terminar con 38 puntos, que es lo ideal. Es importantísimo, porque la tabla acumulada es importante y tomamos también este partido como parte del torneo clausura. Es verdad que nosotros estamos muy concentrados, muy metidos en lo que es este partido, más allá de que ya hay un campeón, pero se juegan otros intereses importantes. Sí, bueno, primero que nada, lo lamentable es no haber conseguido un título, que tanto hemos luchado y hemos querido. Pero realmente, bueno, satisfecho en el sentido de trabajo, honestidad, de ser el equipo más regular durante dos años y medio. Un total más o menos aproximado de 172 puntos hemos hecho en los cinco torneos y no hemos podido conseguir el campeonato. Realmente a nosotros nos duele en ese sentido, pero la realidad de haber conseguido tantos puntos en otras ocasiones ya hubiera por lo menos conseguido dos títulos. Pero nosotros estamos conscientes y sabemos que tenemos que mejorar muchísimas cosas para lograr lo que es el título, lo que hemos tenido ahí cerca. Con la actualidad del Caracas Fútbol Club les reportó para su programa por el fútbol Rodolfo Rutilo.